Tras la tendencia a la alza, las estadísticas de desempleo en la región han comenzado a descender, sobre todo por la llegada de empresas extranjeras, al verse beneficiadas por el actual tipo de cambio, señaló el presidente de Canacintra, Tijuana, Marcelo Hinojosa, basado en la información proporcionada recientemente por el Inegi. Vimos hoy que ha bajado la tasa de desempleo en Baja California, a unos niveles históricos que no se veían desde el 2008, lo cual es muy bueno. Ahorita como industriales, viendo el tema industrial, tenemos que ver cómo lo hacemos nosotros como empresarios para retener a nuestros empleados, porque bueno, lo que está pasando es que ya se están agarrando los empleados de unas empresas para llevarlos a otras, porque hay mucha falta de mano de obra, entonces realmente las empresas tenemos que ver qué le ofrecemos más a los empleados para poder retenerlos. Está en el 3.1 me parece que fue la nueva estadística del Inegi del día de hoy. Lo anterior durante la entrega de 50 equipos de cómputo a empresas afiliadas al organismo empresarial, a través del fondo del INADEM de la Secretaría de Economía, y tras una inversión de alrededor de 2 millones de pesos, destacando la participación de la mujer en esta entrega. Hoy a través de la Secretaría de Economía, de los fondos del INADEM, del 5.2, estamos haciendo entrega a 50 microempresarios estos equipos de punto de venta. ¿Para qué les sirve? Bueno, para ellos poder tener un mejor control de sus inventarios, de su contabilidad, de formabilizarse, y poder dar una mejor atención a sus clientes. Hay mucha participación de las mujeres, de las que van a ser beneficiadas por estos equipos. Entonces nos da mucho gusto que las mujeres también están poniendo mucho las pilas en la creación de este tipo de empleos. En Tijuana, UTV Unirradio informa, David Chirinos Cortés.